¡Sí! ¡Hola! ¡Muy buenas y bienvenidos! ¡Muy amas! ¡A este nuestro canal de! ¡Youtube! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y qué tenemos hoy, Marila? ¡Tenemos! ¡Taja misteriosa! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué guay, Mariela! Bueno, pero nos hace falta una caja, ¿no, Mariela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, aquí, aquí! ¡Ay, me está llamando! ¡Ah! ¡Que sube! ¡Ah! Bueno, Mariela, Mariela, ¿vale? Nosotros no vamos a ver porque nos van a preparar comida, ¿vale? Sí, nos vamos a ir, sí. Hola, hola. ¡Ay! Hola, hola. Espera. No nos enrollamos más, Mariela. Bueno, Mariela, ¿y en qué consiste este juego? En que mamá nos va a poner aquí una cosa. Sí. Y nosotros, tapando los ojos, tenemos que decir sí o no. ¡Wow! ¡Esto está súper emocionante! Vale, perfecto. Y hay que comerlo. Vale, entonces el que diga sí, ¿vale? O se lo queda, si es un regalo, o se lo come, si es una comida, ¿no? Y si dice no, ni te lo quedas, ni te lo comes, ¿no, Mariela? Ni te lo comes. Entonces, si yo digo, si no quedas, me lo comes, si digo, no me lo comes, ¿no, Mariela? No. ¡Ay, que me estoy confundiendo! Bueno, pues nada. Vamos a comenzar, que es la mejor forma de averiguar este maravilloso juego, ¿no, Mariela? Sí. Pues, ¡comenzamos! ¡Ah! Pero, Mami, ponme yo el primero. Ven, eh, hay que cerrar los ojos, eh. Venga, cierra los ojos, Mariela. Tú empiezas. Tú empiezas, venga, vale. Cierra los ojos, Mariela. Voy, voy, voy. Antes de seguir viendo este vídeo os quiero presentar... ¡Una posta de vídeo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Mariela! ¡Genial! Mira, gracias al trípode y el fondo verde incluido, vuelve a volar o hacerte incibio. ¡Uy, Manila! ¡Manila! ¡Dónde está Manila! ¿Por qué? ¡Manila, que ha desaparecido! ¡Que estoy aquí, papá! ¡Mira! ¡También se puede poner escena perseguida por un dinosaurio! Irte a la playa, rodarte de peces o presentar el tiempo si lo deseas. ¡Oh, me encanta la cámara! ¡Qué dice un video estudio, Mariela! También podemos desplegar su lente y hacernos un selfie. ¡Ponte, ponte! Además, también viene con diferentes juegos para que la diversión no pare. ¡Mira, mira, papá! ¡Qué chuli! ¡Me encanta la cámara aquí! ¡Tengo un video estudio! ¡De Vite! ¿Os gusta, chicos? ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya! ¡Le toca elegir a Mariela ahora! Yo digo que no. ¿El qué? ¿Que yo digo que no? ¿Que tú dices que no? ¿Pero por qué dices que no, Mariela? ¡No, Mariela! ¡No quiero! ¡Piénsalo bien, Mariela! Bueno, ¿puedes hacer algo que no quieras? ¡Toma! ¡Toma! ¿Esto qué es? ¡Un pimiento, Mariela! ¿Me iba a tener que comer un pimiento? Si, no, 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 no Un pimiento Venga, venga, vale, voy, ¿eh? ¿Esto es un tanquito? ¡Un pimiento! ¿A ver lo que tiene por dentro? Mira, Mariela ¡Mira! ¡Tiene pepita! Pégala enfocado ¡Agua! ¡Mariela también la ha probado! ¡Oh, no! Está bueno, hombre, pepito La pepita es saludable La verdad Pero, venga, siguiente ronda ¡Vámonos! Un pimiento, para ti ¡No! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya te vengas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Estoy viendo negro, papá! Y yo, yo lo veo todo negro A ver Voy ¿A qué nos pone el ayudante? ¿Ya? ¿Podemos abrir? ¡Ya! ¡Ya! Bueno Bueno, chicos, empieza Mariela diciendo sí o no A ver A ver ¿Qué dices tú, Mariela? A ver A ver ¿Me engañan en ese ligero? ¡No! ¿No lo quiere? ¡No! ¿No lo quiere? ¡Pues me lo quedo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Para mí, para mí! ¡Venga, vale! ¿Ok? ¡Venga, me lo quedo yo! ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy! ¡Ay! ¡Esto no me gusta a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí no me gusta la leche! ¡A mí no me gusta tampoco la leche sola! ¡Wow! ¡Mariela! ¡Que a mí no me gusta la leche sola! ¡Ja, ja! ¡Que no! ¡Que me tienes que tomar! ¡Es de verdad, eh! ¡Que no me gusta! ¡Que me da fatiga! ¡Venga, vale! ¡Voy a probar, venga! ¡Ya! ¡Ya lo he probado! ¡Wow! ¡Venga, toma! ¡Me quedaste la madre! ¡Wow! ¡Me he puesto lleno! ¡Trajete limpio! ¡No! ¡Venga! ¡Me toca a mí! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Vámonos! ¡Cierra! ¡Voy, eh! ¡Voy! ¿Cómo? ¡Ya! ¿Ya? ¿Tú qué dices? Yo voy a decir que... que no. Yo voy a decir que no. Esta vez no. No, esta vez se la lleva Mariela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mami! Esta vez se la llevamos. Seguro que te has querido quedar conmigo. Así que te la llevas Mariela tú. ¡No, Mariela! ¡No! ¡Esto no vale! ¡Esto no vale Mariela! ¡Esto no vale Mariela! ¡No vale! ¿Sí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! Mariela, te toca elegir ahora sí. Tú sales ahora, sí o no. Vamos una y una, ¿vale? A ver, sí o no Mariela. Sí. ¿Sí otra vez? Ya dos veces no le puede tocar. ¿Sí? No, yo digo no, ¿vale? Mariela. ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Oye Mariela! ¡Qué chulo que tiene! ¡Oye! ¡Otra vez chocolate! ¡Yo ya probaré! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 A ver, me toca elegir a míante elegir a tu, eh. Yo digo que no. ¿Que no? Yo digo que no esta vez. ¿La vez? Esta vez las que ya tiene. Esta vez las que quieren. Oh ¡Mmm! ¡M! Se ha tocado tomate! ¡Tomate crudo! a mí tampoco me gustaba un bocado un bocado un bocado fuerte un bocado fuerte empate Mariela me encanta este juego, me gusta este juego la caja misteriosa a mí me encanta no me gusta, llévatelo ahora el siguiente te vas a enterar pero venga el último, dale caña mami venga dale ¿ya podemos mirar? ha dado una pista, a alguien le hace falta te toca a ti elegir Mariela anda, vayate me puse una trampa yo dije que sí yo digo que no a ver que es lo que es el toballito va a limpiarse las manos lo ha tocado me da una toallita Mariela por favor, gracias gracias, gracias y eso para allá sube con la cámara Mariela bueno pues nada Mariela espérate, espérate, escúchame esto es para limpiarte la cara porque la tienes sucia Mariela, la tienes sucia ahí jajaja bueno, espero que os haya gustado este fabuloso reto de la caja misteriosa y papá, con pelos así que si os ha gustado jugad en nuestra casa con vuestro papi, con vuestra mami, con vuestro hermano, con vuestro perro, con vuestro gato con vuestro... pájaro con vuestro pescadito, con lo que queráis pero pasarlo bien, divertido y recuerda ríe sueña y sé feliz junto a mi hasta el próximo video chicos yo me quedo aquí con Mariela, limpiándole un poco la cara ya está ahí arriba Mariela, cuidado Mariela a limpiarle la carita a Mariela Mariela ¡Suscríbete!